Wyoming, reto aceptado. A ver si ahora tú puedes sobrevivir con esta canción, con esta melodía, porque esto es como cuando conoces a alguien y al principio la canción del verano no te gusta, no te suena y de repente la escuchas en el baño, en la calle, en todos los sitios. Pues a ver si puedes vivir tú con esto. Resistiré de nuevo para que desde diciembre vuelvas a acordarte. Bueno, este vídeo está especialmente dedicado a toda la gente que me sigue, que la sigo, que somos amigos en Twitter y que ya somos más de 100.000. Hemos cumplido 100.000 amigos, pero fijaos que yo quería hacerlo con esto, con una canción como esta de Resistiré, porque vivimos un tiempo, un momento, en el que yo soy de los que dicen que más que la crisis económica, lo que no puede haber es una crisis de ideas. Por tanto, vamos a empezar cantando esta canción que yo creo que refleja mucho de lo que está pasando. Por supuesto, saldrá Mariano Rajoy, saldrá Merkel, mi amiga Merkel, como la estamos viendo, y va a salir todo el mundo. Cuando pierdas todas las ayudas, cuando no me quede solución, cuando te jubiles de becario o parado de la construcción, cuando te despidan con un beso, en lugar de la indemnización, cuando al matrimonio entre los gays, llame matrimonio marijano. Resistiré, aunque me quiten todo, aguantaré los años de gobierno del PP, que el telediario de la UNO sea el nodo, y que el que mande mi destino sea de la COE. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los años de gobierno del PP, aunque el recorte se transforme en un deporte. Resistiré, resistiré. Ahora vamos por la educación. Con permiso de Merkel. Cuando no haya ley de dependencia, y paguemos por la educación, cuando el hospital sea de copago, y te cobren por la transfusión. Cuando el gran hermano sea Mariano, y el superviviente deseas tú. Cuando le debamos todo a banquear, y aún así nos pidan comisión. Resistiré, otra legislatura. Aguantaré los años de gobierno del PP, aunque la Merkel y la prima sea divina. Resistiré, resistiré. Muchas gracias también, por supuesto, al Periódico Ideal.